Por favor, yo no sé la historia que no tiene fin Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí Contigo hace falta pasión Y un toque de poesía y sabiduría Pues yo trabajo con fantasía ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escaloprio Por si no lo sabes, te lo diré Yo nunca dejé de sentirlo Contigo hace falta pasión No debe fallar jamás También maestría Pues yo trabajo con el corazón Cantar a la gloria no pasará Es poco para mí Si quiero decirte que nunca habrá Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú Único como eres Inmensa cuando quieres Gracias por existir Como comenzamos, yo no lo sé La historia que toca su fin Que es ese misterio que no se fue Lo llevo aquí dentro de mí Serán los recuerdos que no No dejan pasar la edad Serán las palabras No dejan pasar la edad Y no dejan pasar la edad Serán los recuerdos que no se es No dejan pasar la edad Pero no dejan pasar la edad No dejan pasar la edad No dejan pasar la edad Cosa más bella que tú Cosa más linda que tú, único como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. Cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, inmensa cuando quieres... ¡Gracias!